Imagínense Marta, ve, los números están aquí. Pero está, Padre amado, yo te digo que el camino estrecho ha sido lo mejor para mí. Mi corazón se llena de tu amor en cada paso que doy hacia ti. En ese camino, mi Dios amado, veo a mi cais derecha, a mi lado derecha, las flores de mi casa, todas hermosas y bellas, flores que tú has hecho para la vida eterna. Y por el camino este, a la orilla veo, unas flores muy hermosas, señores que tú amas mucho. Son tan bellas y tan lindas, que nunca morirán, porque verán la luz de tu gloria en la vida eterna. Señor, gracias por esa vida que tú nos has dado, porque cada día es algo hermoso que tú nos enseñas. Te doy la gloria en la honra, Señor Santo, y me lleno de felicidad al decir que no hay otro camino, que el camino estrecho que lleva a la salvación. Ya se acabó. Si quieres, te lo sigo. ¿El red? ¿Otra vez? Stop it. Push it. Oh. Push it.